¡Tati! ¡Tati! ¡Es el día! ¡Es el día! ¡Levanta, Tati! ¡Levanta! ¡Si no llegaremos tarde a la estación! ¡Sí, sí, Missifu! ¡Ya me levanto! ¡Tati! ¡Es el día! ¡Es el día! ¡Ahí está la estación! ¡Corre, corre, Tati! ¡No sea que perdamos el tren! Tranquilo, Missifu, que el tren todavía no ha llegado. ¡Ay, es que estoy nervioso! ¡Este año no me lo voy a perder! Missifu, siéntate y no te despistes, si no, otra vez perderás el tren como cada año y no conocerás el mundo mágico. ¡Sí, sí, Tati! ¡Aquí me voy a quedar! ¡Ay, qué aburrimiento! ¡Me aburro! ¡Vamos, Missifu! ¡Missifu, ¿dónde estás? ¡Missifu, ¡tati! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Lo arreglaré con magia! ¡Tres, tris, trás! ¡Uy, qué raro! ¡Algo ha fallado! ¡No te preocupes, Tati! ¡Corre, Missifu, corre! ¡Más rápido! ¡No, no, no! ¡No lo conseguiré! ¡Rápido, Missifu, rápido! ¡Ya te tengo! ¡Uy, pensé que no lo conseguiría! ¡Tranquilo, Missifu, ya estás en el tren camino al mundo mágico! ¡Mira, ya llega el túnel! ¡Me parece que algo ha fallado! ¡Bienvenido al mundo mágico, Missifu! ¡Mira, Tati! ¡Elefantes que lanzan caramelos! ¡Abre la boca! ¡Están deliciosos! ¡¿Qué es eso, Tati?! ¡Son mazorcas de maíz! ¡Mira lo que pasa cuando se acercan a las flores solares! ¡Hala, palomitas voladoras! ¡Misifu, prepárate que ahora vamos a pasar por una nube tormentosa! ¡Nos hundimos, Tati! ¡Nos hundimos! ¡Tranquilo, Missifu, es lluvia mágica! ¡Podemos respirar dentro del agua! ¡Qué pasajitos tan bonitos! ¡Ha sido súper raro! ¡Así es el mundo mágico! ¡Hola, Lili! ¡Hola, chicos! ¿Cómo has llegado tan pronto, Lili? Es que cogí el primer tren, Missifu. Lili, ¿quieres venir con nosotros? ¡Sí! ¡Tati, ¿yo podría ir a ver el mundo mágico? ¡Claro, Missifu, pero no te despistes! ¡Ahí está la tienda de calderos! ¡Vamos, Lili! ¡Yo me voy a la tienda de caramelos! ¡Guau! ¡Cuántos caramelos! ¡A ver cómo sabe este! ¡Hola, soy de color azul! ¡A ver qué hace el rojo! ¡Hala! ¡Forma de corazón! ¡Qué pasará si me como el amarillo! ¡Uy! ¡Qué calor! ¡Voy a comerme el negro para volver a ser yo! ¡Ah, ha sido divertido! ¡Yupi WASA! ¡A la iii! ¡Bien! ¿Qué estáis haciendo? ¡Missifu, si llegas a la gran nube, conseguirás el premio mágico! ¡Parece fácil! Uy, qué pequeña, ¿qué se está haciendo? Misifú, ya lo consigues ¡Ay, ya voy! ¡Lo conseguí, lo conseguí! ¡No me lo puedo creer! ¡Es un ticket para volver al mundo mágico! Venga, Misifú, es hora de irnos a casa Venga, chicos, y no perderemos el tren ¡A casita! Misifú, ¿te ha gustado? ¡Me ha encantado! Tati, Tati, vamos a jugar a la pelota ¡Vale! ¡Yupi! ¡Toma! ¡Yupi! ¡Dale! ¡Yupi! ¡Nos hemos quedado sin pelota! No pasa nada, Misifú, vamos a comprar otra en Brujinet ¡Queremos una pelota, Brujinet! ¡Gorritos, no! ¿Varitas tampoco? ¡Pelotas, sí! ¡Esta me gusta! ¡Qué chula! Una pelota Misifú, cómprala, que voy a beber agua ¡Vale, Tati! Creo que uno no será suficiente ¡Ya está! Su pedido ha llegado ¡Yupi! Vamos a jugar Su pedido ha llegado ¡Son muchos! ¡Bien, bien! ¡Están llegando! ¿Qué has hecho, Misifú? ¿Dónde estás, Tati? Misifú, Tati, ¿queréis salir a jugar? ¿Qué divertido? ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Ah! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Mr. Monning! ¡Piscina de bolas! Mr. Monning, ¿tienes algún invento para solucionarlo? ¿Y por qué no usas tu magia, Tati? Se me ha perdido entre las pelotas. Voy a ver qué encuentro. Aquí traigo un superaspirador que aspira todo y que nunca se llena. ¡Guay! ¡Una, dos, tres! ¡Tati! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya somos dos! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Lili! ¡Las pelotas han escapado! No pasa nada. Con la varita mágica lo solucionaré. ¡Tres, tres, tres! Todas las pelotas en una pelota gigante se convertirán. ¡Hala, qué grande! ¡Vamos a jugar! ¡Chupi! ¡Misifu, ¿qué podemos hacer? ¡No lo sé, Tati! ¡Hola, chicos! ¡Mirad! Este es Flippy, la mascota de mi clase. ¡Qué bonito! ¡Ah! Tengo una idea. ¿Por qué no vamos al fondo del mar para ver los pececitos? ¡Yupi, yupi! ¡Me parece una idea genial! ¿Vamos a bucear? ¡No, no! ¡Que a mí no me gusta el agua! ¡No! ¡Ahora veréis! ¡Tres, tres, tres! ¡Un submarino aparecerá! ¡Hala! ¡Adentro! ¡Cerrando con puertas! ¡Lili, mira! ¡Flipi! ¡Hola, pececito! ¡Mirad, chicos, qué medusa! ¡Hola, medusa! ¡Por aquí también se ven los pececitos! ¡Uy! ¡Qué pequeñito! ¡Qué mono! ¡Yo también quiero mirar! ¡Lili! ¿Puedo? ¿Puedo? Vale, misifú. Y yo, mientras tanto, voy a conducir el submarino. ¡Tati! ¡Tati! ¿Puedo conducir el submarino? ¡Por fin, por fin! Vale, pero tienes que tener mucho cuidado. ¡Sí, sí, sí! Vale, Lili, coge el timón. ¡Yupi! ¡Lo haces muy bien, Lili! Creía que sería más divertido. ¡Y si vamos un poquito más rápido! ¡No, no! ¡Lili, no! ¡Aaah! ¡Lilita! ¡Aaah! ¿Qué has hecho, Lili? ¡Lo siento! ¡Nos estamos hundiendo! ¡No pasa nada, chicos! Ahora nos convertiremos en peces y así seguiremos con la aventura en el fondo del mar. ¡Tres, tris, tras! Lili, Tati, Nisi y Fu en peces se convertirán. ¡Oh, es súper divertido! ¡Sí! ¡Es más divertido que conducir el submarino! ¡Mirad, chicos! ¡Ahí hay un cangrejo! ¡Y mira cómo corre! ¡Corre! ¡Qué raro que se vaya corriendo! ¡Mirad, mirad cuántos veces nadando! ¡Rápido, rápido! ¡Espárense! ¿Pero por qué todos tienen tanta prisa? ¡Tati! ¡Corre, chicos! ¡Vamos, correr! ¡Entraron a esta cueva! ¡Qué suerte que hemos escapado del tiburón! ¡Tati! ¡Unos ojos me están mirando! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Tres, tris, tras! ¡Lucecitas se encenderán! Hola, chicos. ¿Y qué estás haciendo aquí? Nos hemos escapado de un tiburón que nos estaba persiguiendo y por suerte hemos podido entrar en esta cueva. Pero esto no es una cueva. ¿Y entonces qué es? Es la boca de una ballena. ¿Ah? ¿Y cómo podemos escapar? Haciéndole cosquillas. ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¡Queremos salir, ballenita! ¡Oh, no lo sabía! ¡Ahora mismo saco! ¡Guau! ¡El tiburón nos está esperando abajo! ¡Necesitamos una solución! ¡Ya sé! ¡Tres, tris, tras! ¡Un barco pirata aparecerá y del tiburón nos salvará! ¡Ahora somos piratas! ¡Tati! ¡Este barco es muy bonito! Pero, ¿cómo lo hacemos navegar? ¡Pues no lo sé, Missy Fu! ¡Mirad, chicos! Tengo una mascota nueva que se llama tiburón. ¡Sí, miradlo! ¡Mirad, chicos! ¡Mirad, chicos! ¡Sí, miradlo! ¡Es delicioso! ¡No nos quería comer! ¡Ah, no! ¡No, solo quería mis galletitas! ¡Ahora nos ayudará! ¡Tiburón, llévanos a la playa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Ya sé! ¡Voy a inflar la piscina! ¡Afu! 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 ¡Chi pasa! ¡Che pasa! ¡Ahhh! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Casita voy! ¡Uy! ¡Qué blandito! ¿Qué vamos a hacer? ¡Saltar! No podemos saltar, Lili. Está muy alto. ¡Misifú! ¡Misifú! ¡Estamos aquí arriba! ¡Ayúdanos a bajar! ¡Tengo una idea! ¡Trampolín! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Ups! ¡Me parece que no ha sido una buena idea! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ya he llegado! ¿Y ahora cómo bajamos? ¡Misifú! ¡No hay manera de bajar! ¡¿Qué?! ¡Y encima está súper alto! ¡Mmm! Pensemos. ¿Qué os parece si soplamos y soplamos para mover la nube? ¡Vale! ¡Uy! 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 ¡No funciona, Tati! ¡Uy! 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 ¡Estoy cansadito! ¡Yo también! ¡Y yo! ¡Yupi! ¡Qué chulo es este invento! ¡Guay! ¡Mister Money, ayúdanos! ¡Allá voy, chicos! ¡Os rescato! ¡Qué bien! ¡Estamos salvados! ¡Vamos allá, chicos! ¡Menos mal que podemos bajar! ¡Qué lento va esto! ¡Así da más rápido! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Nos ha gustado! ¡Ah! ¡Qué mareo! ¡Ayú! ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame!